El día de hoy venimos a presentar una solicitud de juicio político a Félix Salgado Macedonio porque un violador no puede ser gobernador. Señor Presidente, hay cosas más importantes que su partido. Pedimos justicia para las víctimas. Estamos del lado de las víctimas, no las vamos a dejar solas. No importa cuán inverosímil sean las estrategias para mantener esta candidatura. No nos vamos a quedar calladas, vamos a seguir alzando la voz porque el lugar de Félix Salgado Macedonio es sin fuero y frente a un juicio político, no en una boleta electoral, porque un violador no puede ser gobernador. Félix Salgado, sin fuero y al juzgado.